Bueno, entonces van a hacer la chiquidad, adoración. Adoración. Ajá. No ha venido Chane, ¿verdad? Ahí está. ¿Ah? ¿Qué? ¿No está? ¿No está? Ahí viene. Ahí está. Acerquémonos todos y así podemos. Venga, acercamos todos. Aquí don Francisco se va a echar la horada, dice. Sí. Bueno. Así es. Vamos a darle gracias a Dios. Todos van a hacer a su manera, ¿verdad? Ajá. Pues no podemos hacer la manera, van a hacer la manera de Dios. Ah, sí, pero o sea, unos son católicos, otros son evangélicos. Por eso, a eso me refiero. Siempre la vamos a hacer. Todos vamos a pedir al mismo Dios, porque somos un Dios, tenemos. Exacto. Pero que alguien hace. Oye, por nosotros no hay solamente Diosito lindo, quien nos cuida, va. Sí, así es. Porque Él está en medio de nosotros, donde estamos. Él está en nosotros. Es cierto, doña María. Bueno, pues vamos ahora. Pues, esto es mis palabras que yo les voy a presentar en este momento. En primer lugar, como dice la Escritura, va en Jeremías 33.3, que clamemos a Él. Por cualquier cosa, después nos vendrá lo que es la ayuda, va, a como nos vino a nosotros, va. Porque hemos clamado a Dios y nunca lo sabíamos, pero Dios sí lo sabía. Entonces, y en Salmista David 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y gracias a Dios que hizo el cielo y la tierra, va. Entonces, si a estas personas le dieron lo que es todo esto, a nosotros nos vinieron a hacer esta gran ayuda y por parte de ustedes. Y le vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hagas tu gran voluntad, Señor. Así como en el cielo, Padre, así creemos nosotros aquí a esta paz del viernes, Señor. Mire mi Dios, por aquellas personas, Padre. Mire mi Dios, aquellas personas que han abierto, Señor. Esos corazones, Padre, esos corazones maravillosos. Dios Santísimo, tuvieron ese gran amor, Señor, para con nosotros, Señor. Para tener ese gran regalo por parte de usted y por parte de las personas. Y también a estas personas que han aburriado por mí también, Señor. Mire mi Dios, cómo he sufrido, Padre. Pero ahora, Señor, ya ha tenido un gran cambio, mi Dios. Porque todo es delante de su voluntad, Padre. Dios Santísimo, Dios Poderoso, que estás en las alturas, Señor. Dios Santísimo, Dios Padre bendito. Estamos delante de tu presencia, mi Dios. Aquí, Padre bendito, poderoso. Señor, Dios Santísimo, porque tú eres poderoso, Padre. Tú eres reinador de todo el mundo, Señor. Tú tienes en tus manos todo el mundo, Padre. Gracias, mi Dios eterno, por tu divino poder, por tu divino potencia, Señor. Tú, Señor, hagas tu gran poder, Señor. Y tú tienes en tus voluntades, Señor. A prosperar a estas personas, Señor. Donde se encuentran, donde están, Señor. Por parte de usted, Padre. Próspera, Señor. Y cuídala, Señor. Porque hoy, Señor, me han subido, Señor. A una altura, Padre. He sido como un niño, Señor. Ha pegado un paso más, Padre, a tu presencia, Señor. Porque tu gran poder, Señor, ha sido por estas personas que me hizo, Padre, de regalarnos esta gran casa, Señor. Este gran proyecto, Señor. Yo no lo sabía, pero tú sí lo sabías, Padre. En este momento, Señor. Necesitamos siempre de usted, Padre, bendito Jesús de Nazaret, en este momento. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Por tu gran poder, tu gran potencia, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de la Santísima Virgen Poderosa, Señor. Gracias, Padre, bendito, poderoso. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Pues esto hemos presentado delante de la luz de Dios, esta oración. Por el motivo es por este gran proyecto que nos regalaron. Por parte de Dios y las personas y ustedes. Gracias. Estas son mis palabras. Gracias por su trabajo, ustedes. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. A mi heredera, en esta casa. A todos los morreros, pobres, ¿sabes? ¿Ya creen que saben? Yo siento lindo. Dios te ayudó. Dimos otro paso más. Con esto. Ya nos levantamos otro poquito más. Ya aquí ya no somos el mismo. Ya somos más diferentes. Ya somos diferentes. Gracias. Ya notamos lo mismo. Gracias por mis palabras. Gracias por todo. Nunca lo había pensado yo. ¿De dónde venía esto? Y gracias a Dios por estas personas. Y ustedes. Porque ustedes voltearon. Ustedes voltearon por mí también. Por mi pierna. Todo esto. Le agradezco bastante. Bueno. Ya terminamos con esto. Ahorita vamos a cortar el filistón. Porque vamos a comer después de esto. Así que tenemos aquí, primeramente, a don Macario. No era don Macario. Que es la persona mayor de esta familia. Exacto. Sí. Doña Marta que le va a agarrar una mano. Ajá. Y don Francisco también. Ajá. Así que. Acá agárrala. Ahí como usted puede agarrar una mano. Como puede cortar la mano que él pueda. Aquí. Por mío. Agárrenle la mano usted al otro lado. Ajá. Aquí me da. Así estoy sola. Ayúdenlo ahí para abajo. Ahí. Aquí está el listo. Agárrenle la mano. Agárrenle la mano ahí. Así. No, agárrenle la mano listo. Ahí, ahí. Ahí. Uno, dos, tres. Córtalo. No tiene filo. La puntita. La puntita. Ahí, ahí déme. No tenga pena. Es que no, casi no tiene filo. Déme, no tenga pena. Ah, ja, ja. Hoy sí. Nosotros teníamos aquí en la hora ahorita. Ya están adentro. Ya todo el mundo. Gracias a Dios. Lo importante es que ya se hizo. Ahora sí, entre. A ver sí. Siéntese ahí y le van a traer su comida. Aquí sí. Aquí, siéntese. Mejor que el otro lado. Vayan, pasen ustedes. Porque aquí se fue de acá. Bueno, entonces aquí ahorita vamos a servir la comida que va a estar bastante sabrosa. Sí, sí, sí. Y un cantón para la verdad que... Aja. Para todos, a lavarse la mano ahorita, a lavarse la manita, porque vamos a comer todos. Así que vamos a poner un poquito de música para estar alegre, ¿verdad? Aja. Ahorita después del video vamos a... Sí, vamos a comer. Cuéntate, Chino. Al ratito vamos a poner la música. Al ratito, ok. Ahorita solo vamos a terminar la grabación porque detecta derecho de copyright. No puedo poner la música. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, Chino, vamos a ver qué hacemos ahí antes de ver si le echamos la manita ahí. ¿Cómo se llama? Ah, exacto. Ah, por cierto, usted le va a pegar primero a la piñata esa que ve ahí a don Macario, don Tomás. Hoy sí. Esta piñata que tenemos aquí. Cabal, va a ser para... Ahí vamos, primero le va a pegar... No, yo digo que encima las mesas lo vamos a hacer ahí entre todos para que nos revolquemos. Ah, exacto, tío. No las había desconocido, a mí. ¿A quién? A quién. ¿Por qué no las había desconocido? Ya se arregló, mire. No, ¿cómo fue? Ah, con las camisas quedan grandotas, va. Ah, sí, va. Más calidad. No, no lo... Ah, hijo de puse. Ah, es que era lo que fueron a comprar aquí a Vesco, le dio piso para Huich, va. Ajá, sí, ese es, va. Ah, está bueno entonces. ¿Y las botas también? Sí, con el piso que nos mandaron. Ah, ya, ya, con eso fueron a comprar. Ah, está bueno. Ahora, piso que mandaron hace mucho. Ajá. Entonces mandó a traer azúcar. ¿Cositas de víveres? Sí, comiditas porque... Muy bien. Y unas libres carnitas para comer. ¿Para comer algo de pollo? Sí. ¿Para no comer todos los frijoles, va? Sí, es cierto. Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a ver si ya va a estar la comida por ahí, porque yo creo que aquí la blanca ya tiene hambre, va. ¡Uh! Se fue. Bueno, Chino, entonces... Bueno, a ti. Ahí vamos a sentar a ustedes. Tomen asiento ahí los cuatro para todos ahí, ve, para que se sienten ahí, ve, de un solo ya. Ahorita vamos a ver los gemelos haciéndose un queso ahí la comida. Cabal. ¡Cotanera! Bueno, muchachos, entonces, este... Bienvenidos a la innovación aquí. Pásenle primero a su abuelito. A la primera, vamos a darle primero a su abuelito. Bueno, el guisadito ahí. Y la música. Ahorita va a poner la música, solo vamos a grabar este video porque... Bueno, el guisadito con papas y papas y recao más pollo. Y el pollo más el pollo encima. Cabal. Sí. Bueno, muchachos, entonces, en este momento se está atendiendo ahí. No me diga la meta. Ahí viene doña, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Por qué ahí viene Chus? ¿Cómo? Chus. ¿Ahí viene Chus? Ajá, mi hermano. Ahí viene. Ahí viene José. Chus, 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 chus. ¿Por qué le llaman Chus, pues? ¿Ah? Ah, porque se llama Jesús. Ajá. Ah. Pues eso. Ah. ¿Ahí viene ahorita? Cabal. Ah, sí, cabal. Pues ahí viene. Ajá. Limpio viene. Ahí viene. ¿Voy a trabajar? Sí, pero no importa. Lo importante es que venga. Sí. Sí, mon. Bueno, muchachos, entonces, se les está dando aquí sus comidas a la gente y... Ay, qué sabrosa y delicada. Buen provecho a todos. Gracias. Gracias, Román. Buen provecho. Es fresco también. Es de tamarindo. Ajá. Bueno, fresco. Cabal. Y es fresco para el estómago. Así mismo es. Ah, sí. Con esto no es... Ahí en medio, mira, José. Chus. Adelante, pues. Ahí en medio, mira, hay una mesa vacía todavía. Ahí en la mesa, hijo. Ya ve que si tres mesas no iba a alcanzar. Sí. Cabal. Sí. ¿Tiene, tiene, tiene? ¿Eh? Sí. Adelante, vamos, mamá. Órale. Ah. Ahí se puede. Ahí se puede. Ahí se puede. Aquí. Ahí está. ¿Dónde se va a entrar? Ahora, allí, mira, ahí está. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, tú lejos. Sí, lo lejos. Sí, lo lejos. Sí, lo lejos. Y que la ingles, sí, lo lejos. Sí, lo lejos, sí, lo lejos, sí, lo lejos, sí, lo lejos. Pelusa, pelusa Hay que darle un par de huesitos A los perritos para que ellos almuercen También Bueno amigos, entonces así es como se está Atendiendo, aquí tenemos a José También que nos acompañó A este rico almuerzo, ¿sí o no José? Pues gracias Por invitarme A la inauguración de la casa De mi papá, les agradezco Mucho a ustedes Nunca me han dejado A mí también Les agradezco mucho Ah, y te trajiste los patojos también Sí, ahí vienen todos Está bueno Bueno, lávense las manos y a comer Te cae, te cae Te cae Te cae Bueno, ya Bueno y así es como ya vamos sirviendo Así es Ya vamos a terminar el cerebro Ya con el fresco ya Ya con el fresco casi ya Bueno, ahora hay que repartir un poquito de cerebro No hombre, no 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 es catorreo hombre, catorreo Bueno, ya creo que ni me entendía lo que quiere decir Oye huevos Repartimos la comida, un poquito de pollo Un poquito, un poquito no es bastante Sí, miren el gran pedazote Cabal pues, ¿y va a alcanzar? No va a alcanzar Miren ahí que cento centavos y que tienen comida Cuidado pata, cuida Bueno, nos vemos en el siguiente video